El día de hoy recibimos un reporte por parte de la ciudadanía en donde presuntamente se presentó un abandono en la localidad de Usme. Era un canino que estaba en un predio, en una casa, abandonado hace aproximadamente dos meses, que la persona no se había acercado en ningún momento a suministrar algún tipo de alimentación o cuidado, por lo cual las personas que habitaban, los vecinos, le suministraban comida y un poco de agua por debajo de la puerta. Se hizo el contacto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se procedió a realizar el respectivo rescate del perrito, el cual se encontró en muy baja condición corporal, se inició todo el proceso de valoración del animal, se ingresó al programa de urgencias veterinarias del instituto y se procederá a hacer valoraciones complementarias para determinar el estado actual. Hacemos un llamado para que los casos que se conozcan relacionados con maltrato animal se identifiquen a las autoridades competentes y poder hacer el respectivo acompañamiento para darles las soluciones a estos casos. Alcaldía de Bogotá